Hoy viernes 14 de noviembre de 2014, hablamos del Buen Fin que comenzó desde el primer minuto del día de hoy en muchos establecimientos. Los dispositivos electrónicos y las pantallas, la mercancía más demandada en este programa de promociones. Llegó el frío, pero la buena noticia es que no hubo ausentismo. Llegaron los estudiantes a los planteles educativos, tendremos el reporte. Aumenta casi un 100% el presupuesto federal para Nuevo León el próximo año. Los diputados aprobaron el presupuesto de egresos para 2015, el rubro de seguridad es al que más dinero le asignaron. Protesta al desnudo en el Vaticano, se manifiestan así en contra de la próxima visita del Papa al Parlamento Europeo. En la información deportiva, Ernesto Herrera. Humberto Suazo sabe que no ha tenido su mejor torneo y aceptaría ir a la banca. Información de espectáculos, Amad Cantú. Tasha, Beni y Eric nos invitan a dar una vuelta al sol con su nueva producción discográfica. Y las condiciones del clima con Gaby Lozoya. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad es de 9 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noreste a 8 kilómetros por hora. La humedad se mantiene elevada con el 70% y la presión atmosférica en 1024 milibares. Para el día de mañana, condiciones de cielo bastante agradables, completamente despejado. Mínima de 8 y máxima que se eleva hasta reportar los 20 grados.